Muchas noticias hoy en el panorama internacional, doctor Fernando. Lo primero que les quiero contar es que gracias a información publicada esta mañana aquí de Europa por una agencia de noticias turca, se conoció que el día de hoy Turquía habilitará el centro de coordinación conjunto en Estambul, el que se encargará de gestionar el transporte marítimo de los granos, fertilizantes y otros productos alimentarios ucranianos. Incluso se espera, doctor Fernando, que haya un evento inaugural de este centro en la Universidad de Defensa Nacional de Estambul. Esta es una muy buena noticia, doctor Fernando, pues el acuerdo que se firmó en Estambul la semana pasada entre Rusia y Ucrania para que este país pudiese exportar las 22 toneladas de granos que tiene represados estaba en vilo tras los ataques de Rusia a los puertos de Odessa. Sí, tiene toda la razón, sí señor, 22 millones de toneladas de grano. Estaba pues allí como en veremos, doctor Fernando, por los ataques de Rusia a los puertos de Odessa y Nikolaev. Recordemos que Odessa es uno de los puertos habilitados en el acuerdo. El presidente Volodymyr Zelensky acusó a Rusia obviamente de violar el acuerdo, dijo también que Vladimir Putin le había escupido en la cara al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, porque fueron ellos los que mediaron para que se pudiera lograr este acuerdo entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, obviamente el Kremlin ha dicho que no considera que haya violado el acuerdo y el hecho de que Turquía ya esté organizando ese centro de operaciones, ese centro de coordinación, pues es una señal de que el acuerdo sigue en firme, doctor Fernando. Recordemos que según lo negociado entre Rusia y Ucrania, los barcos cruzarán el Mar Negro hacia el estrecho del Bósforo en Turquía, llegarán a ese centro de coordinación conjunto en Estambul, y que además habrá una representación pues de la ONU, de Ucrania, de Rusia, de Turquía, todos los representantes de los dos países y también de los garantes, y de allí seguirán a su destino final. Lo mismo, cuando vengan de regreso los barcos deberán también pasar por ese centro de coordinación en Estambul y allí los barcos serán revisados, porque si pues esto para garantizar que no lleven ni armas ni material de combate de regreso a Ucrania. También les quiero contar en otras noticias relacionadas con la invasión de Rusia a Ucrania, es que ayer por la tarde, doctor Fernando, los ministros de Energía de la Unión Europea lograron un acuerdo político sobre un plan para reducir el consumo de gas en los países que hacen parte, obviamente, del conglomerado para los próximos meses, y esto de cara al invierno. Obviamente la Unión Europea teme un corte total del suministro de gas por parte de Rusia y no quieren que ese país utilice el gas como de manera de chantaje para poner en duda, obviamente, el apoyo de la Unión Europea a Ucrania. El país que está más preocupado por el servicio de gas es Alemania, doctor Fernando, pues este país importa, escuche bien, el 55% del gas que necesita lo importa de Rusia y de verdad que ha hecho un enorme esfuerzo por reducir esa dependencia, todavía es muy grande, y a pesar de esa preocupación, igual se han sumado al acuerdo firmado ayer. Y en otras noticias, doctor Fernando, como lo hablamos usted y yo ayer al final de nuestro programa, hay una fuerte tensión entre China y Estados Unidos por el viaje de la Presidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwán. Esta mañana, el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tan Kefai, afirmó que esa visita de Pelosi conducirá a una mayor escalada en las tensiones en el estrecho de Taiwán. También le pidió a Estados Unidos que, por favor, cumpla su promesa de no apoyar la independencia de Taiwán y agregó que si la visita de Pelosi se produce, el ejército chino va a tomar medidas enérgicas. No se refirió a qué medidas, exactamente qué es lo que va a hacer, pero ya ha afirmado que el ejército chino se va a movilizar. Y doctor Fernando, que pues si se da la visita, obviamente se dañaría la base política de las relaciones entre China y Estados Unidos. A pesar de estas advertencias, lo que se conoce es que el viaje de Nancy Pelosi sigue en firme. Ave María con Doña Nancy. ¿Para qué? ¿Y detrás de qué? ¿Y con cuál efecto positivo? Pero, de todas maneras, se perturba la paz del mundo y se pone en serio peligro la paz en un sitio tan complicado como ese estrecho que separa a Taiwán de la China. Dios nos tenga de su mano.